Sergio, jugaste en varios lados del mundo, Argentina, México, Argentina, España, ¿cómo es la gente de Olimpia? ¿Qué diferencia encuentras si es un equipo que te tiene referente? La gente de Olimpia en realidad tiene un cariño muy grande, fue muy joven, ese equipo tuvo la fortuna de haber ganado esa Copa Libertadores, después la Recopa el otro año, que quedó muy marcado lo que fue ese grupo, entonces a la hora de volver, tanto yo, capaz Julio y Casse, éramos los dos sobrevivientes de ese grupo que salió campeón y bueno, de ahí la alegría, muchas cosas en particular conmigo, después de 11 años también llegar y poder salir campeón del torneo local, con lo que a la gente ahí, le creció muchísimo más el cariño también, el afecto, sabemos que los jugadores dependemos de los campeonatos, tener la fortuna de estar en ese plantel campeón, pasas a ser la persona más querida de vuelta. Ahora que citaste justamente esa Copa Libertadores, si no hubieses que hacer un parámetro sobre lo que es este plan de este equipo, ¿qué tiene para repetir una sanidad? ¿Cómo es la Copa Libertadores? Ah, este equipo tiene muchas cosas para hacer eso, capaz es mucho más. Comparar, tendríamos que comparar después si este equipo lo logra, después se podía comparar, antes sería imposible compararlo porque aquel equipo con muchas pocas limitaciones o grandes jugadores, logró el objetivo. Hoy en día nosotros estamos peleando contra rivales duros, con una Copa que cada día es más dura y estamos recién empezando, como quien dice la Copa, como para ver y comparar. Es muy difícil eso. Omar Olimpia es un equipo súper copero que ha ganado tres copas a la lucha de los finales. ¿Sentís que los rivales sienten, percibimos esa mística copera? El otro día acá nos fue demostrado en Brasil, en el momento de la solución, en el momento que nos puede visitar y recibir a Francia. ¿Sentís que se siente eso, los rivales lo sienten? Sí, hay rivales que sí. Creo que las historias de los clubes, los jugadores tienen que jugar y tienen que entrenar bien para poder hacer un buen partido y tratar de ganar. Pero obviamente que la historia vos del club no la podés borrar. La mística que tiene Olimpia es muy grande en Sudamérica, de lo que es el tema de la hinchada, la presión que ejercen ahí. Entonces hay equipos que llegan y sienten. Y te voy a hablar de lo que es jugar una bombonera o una cancha independiente de la Copa Libertadores. O jugar en el centenario como jugó Penerol el año pasado que llegó a la final. Son equipos que la historia los avala. La gente alienta mucho y pesan, se hacen muy fuerte. Dar la camiseta en instancias definitorias pesa. Hay que jugarla, pero siempre tenés un plus. En esa final, en esa Copa Libertadores del 2007, se te tocó ganar la Convoca. Se fue una privilegiación que pudo ganar con todo ese la Copa, con un equipo diferente. A veces con más o menos con la Vendilla. Entonces, por ese lugar, ¿qué puedo encantar de que en ese 2007, algo similar a lo que fue Olimpia, en lo que fue la concesión del título, que fueron los dos equipos? Sí, no sé si es similar. Uno lo disfruta diferente. A ver, nosotros los jugadores somos raros, ¿no? Te toca jugar, estás bárbaro. No te toca jugar, estás mal. Después, obviamente, que lo disfruté como nunca ese título. Me ha tocado participar en pocos momentos, mucho. En otros momentos, nada. Pero bueno, me sentía parte del equipo y del plantel, que era lo importante. Y se disfrutó. Realmente, ya todos, muchos compañeros estaban acostumbrados a ganarlas muy seguidas y no sabía tanto. Para mí era otra alegría enorme.